Malware En tu estrange Conectando En tus sueños Variaciones En tu cerebro A tu espacio Reicones vacíos Sin dolor Ajero al olvido Miradas en estrange Las besos de niños Acá nos hallamos Serán en olvido Sin remordimiento Días violentos Agresivas Misiones Fuertes voces Sombras Que duelen Agonizantes Cuerpos Puestos crujiendo Sueños Perdidos No 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 Mis sentidos en tu trance, conectándome en tus sueños, variaciones en tu cerebro. Despierto en un cuerpo que no es mío, antihumano, antivida, autómata guerrero, no hay huellas, no hay recuerdos, sin vida solo en mí. Guardos secretos de las voces que ordenan, que encadenan, solo tierra, solo arena, sobretardos, viajeros en el tiempo. ¡Gracias! 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 La profundidad y el fútil en la mano Caminando adelante con los ojos pesados Ignorando recuerdos, tapocado en el fuego Tapocado en el fuego Tapocado Espacios vacíos, todos los grises alrededor Oscuridad en el alma, algo frío en el aire Madenas que llevo, no me dejan avanzar Palabras que nunca te sé, hoy comienzan a doler Olvidándome de mí Percepción tras decepción Atacándome a mí mismo Al hacerme daño a ti Yo mi cuerpo no es igual Llevo a un lado sin razón Hoy en función la mirada Llevo el cielo es descontrol Pasos más lentos, decadencia al hablar Aguanías espectrales, vínculos con el mar Aguantan portales abiertos, difíciles de cerrar Haberración a las carnes Rezos para descansar Olvidándome de mí No te siento la decepción Atacándome a mí mismo Al hacerme daño a ti Al hacerme daño a ti Ya mi cuerpo no es igual Yo he volcado sin razón Hoy en función la mirada Yo llego en descontrol No hay razón para cañón 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 Sogás no es igual No hay razón para cañón Y usted es igual Olvidándome de mí Me sentí en trón de central Atacándome a mí mismo vuelvo a hacerte daño a ti ya mi cuerpo no es igual te he borrado sin razón hay acusión a la mirada no hay miedo en tu escondido odiame, rétame, pero haz lo que he sentido de tu fuerza y resisto soy la guerra que me escuedo mírame, no te asustes no corras, buscate tu destino otro día encontrarás una batalla más sencilla voy a hacer 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 El sonro sin alto, punos arriba, arreko Y mirando, miradas perdidas, son de tostas Sangre corriendo, no hay sentimiento Sin temor, sin llorar, no rompe con un hueso Sin pensar, sin oración, oigo en servía para morir Sin pensar, sin pensar, sin pensar, sin pensar Voy, 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 voy a ser morir Voy, voy, voy a ser morir Códrate, rétate, pero hazlo mientras tiro Tengo puertas, irresistos, doy la guerra que es el vuelo Pasos más fuertes, hombros en alto, punos arriba, arreko inmediato Miradas perdidas, son de tostas Sangre corriendo, no hay sentimiento No sintemos, sin llorar, no rompemos los huesos Sin pensar, sin oración, oigo en servía para morir Perdido en tus manos Perdido en tus manos, mi vida que pertenece Encerrado en terreno, esperando morir Disfrutas mis hambre, desoyendo mi cuerpo No ves el dolor, que causas en mí Agonistas en el suelo Amargura y terror No ves nunca Ni yo un simple animal Una y otra vez se repite Inteligencia humana Fuerza bruta En contra de un animal No importan las miradas Ni el grito de dolor Tan simple e irracional Un humano El grito de un animal Busca, 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 busca Busca, 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 busca Busca, 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 busca Busca, 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 busca Disfruta mi sangre Desoyendo mi cuerpo No ves el dolor Que causas en mí Agonizante en el suelo Amargura y terror Mi amor No ves nunca Ni yo un simple animal Una y otra vez se repite Inteligencia humana Fuerza bruta contra un animal No importan las miradas Ni el grito de dolor Tan simple e irracional ¡Humano! ¡El verbo del animal! SIT ん El cielo a la infierno Dué ruharros sin alas debajo c species Immacunas de rinduras Y me dueces en la tercera Amoriz address No soy de dolor, no poseo calma, soy pecado No pido perdón, no me arruinaré Te ha sofrido bastante, no rindes forment Te ha dilúcido a la muerte Tú estás con los negros de las comandades Tú estás con los negros de las imágenes a que están mis batallos a estas tierras ni reinos que la poseo entre sonidos ... ... ... ... ... ... Perdón, no te arrodillaré, te asupido bastante, te arrendes malo. Te horrimiento en la sangre, pertenezco a las sombras. Esta tierra es mi reino, va a quedar mi batallo. Esta tierra es mi reino, la poseo entre sombras. Esta tierra es mi reino, la poseo entre sombras.